Hola, me llamo Carlos San Juan, trabajo en el nodo de empresas de la economía del bien común. Yo creo que a Sanas le va a aportar el seguir un poco en ese camino en el que está ya de construir entre todos, el trabajar de una forma muy colaborativa entre las empresas del grupo, el aprendizaje, el nutrirse un poco todas las empresas unas de otras para seguir en ese camino y creo que está aportando no solamente a las empresas del grupo el balance, sino que también va a aportar a otras empresas que de alguna manera van a tener como referente a vuestro grupo. Yo creo que el campo de energía se va a ver muy beneficiado de que podamos haber podido trabajar con unas empresas como las vuestras, las de vuestro grupo, porque va a abrir un punto de inflexión y va a servir para que otras empresas empiecen a reflexionar de que igual tenemos un futuro mejor si miramos un poco hacia ese nuevo futuro más sostenible para todos. Muchas gracias. Gracias.